Bueno, entonces está Juan Carlos, Juan Carlos está ahí, sale Eduardo que se le pidió su teléfono, quillao, y pide que se reúnen a todo el mundo, quillao, ahí vienen todos los demás, tú no, porque tú estabas con él, entonces la muchacha está para el deporte, y todos vienen quillao. Son las siete de la noche, son las siete de la noche, pero mire cómo está, ya la gente está con el sintonía, señores buenas noches, muchísimas gracias por su fiel sintonía, llegó Juan Carlos, que es el protagonista de esta comedia que estamos montando en este momento, que es el protagonista de la comedia que estamos montando en este momento, gracias a ustedes por su fiel sintonía cada semana, que a las siete de la noche ustedes siempre son fijos con nosotros, de siete a ocho, a las dos arranca Boca Piano, termina a las diez, a las diez arranca Tinea, Digital 15, y Telemicro está full de humor por todas partes, es lo que nosotros montamos esta comedia, este equipo colectivo que está aquí, vaya usted disfrutando de esta comedia que le tenemos a continuación, inicia así tu terapia el fin de semana.